Palcacocha es una laguna de origen glacial de la cordillera de los Andes, localizado en la provincia de Huaraz, siendo los nevados de Palcarraju y de Pucarrangra los aportantes de agua que la engrandece. El volumen de agua de esta laguna en las alturas de Huaraz se ha incrementado progresivamente, sin embargo, Huaraz no enfrenta un riesgo alto de ser inundado por Palcacocha. En la actualidad Palcacocha cuenta con 10 tuberías de drenaje, la cual mantiene el nivel de volumen de agua de esta laguna. Palcacocha es una hermosa y turística laguna, que ante cualquier riesgo de peligro, es monitoreado con el Sistema Piloto de Observación en Tiempo Real por el Instituto Nacional de Investigación en Glaciales y Ecosistema de Montaña en Aijén, dentro de sus funciones de investigación en riesgos de glaciales y lagunas, y con operarios que se encuentran en el lugar, en comunicación directa y permanente con el COER. Palcacocha presenta hermosas demostraciones de naturaleza, como la que se transmitió hace unas semanas, donde la acumulación de nieve en las laderas de Pucarrangra cae a la laguna levantando pequeñas olas, un espectáculo que no presenta peligro alguno. El COER hace un monitoreo las 24 horas del día, los 365 días del año, a Palcacocha, por lo que la población puede sentirse segura ante cualquier ocurrencia.